Buenas noches, ¿cómo estás Jesús Ángel? Un auténtico honor tenerle aquí hoy en los estudios de Distrito Televisión y en el programa de Los Intocables. Perfecto, como un placer, pero aquí todavía es prácticamente mediodía, así que el buenas noches es para ustedes. Exactamente, buenas noches. Don Carlos, una persona que representa el mundo de la cultura ahí en Venezuela, porque hay que recordar a todos nuestros telespectadores, Carlos Mata fue famoso cantante, actor, que hizo la serie de Cristal. El mundo de la cultura ha sufrido muchísimo en Venezuela por el ataque liberticida, primero de Chávez y luego de Maduro, ¿no? Sí. Sí, sí, sí. Digo que cómo ha sufrido el mundo de la cultura, usted como cantante, la situación de Chávez y luego de Maduro. Bueno, básicamente, más que como artista, en términos de cantante o actor, también soy arquitecto, tengo ese otro defecto de haber estudiado en la Universidad Central de Venezuela, por lo tanto, pues, puedo decir con absoluta propiedad que la arquitectura, quien no era de izquierda, prácticamente no quería a su madre. Con el tiempo, pues, uno se da cuenta, pues, en la medida en que se va informando y va viviendo, uno se da cuenta que, pues, que el modelo comunista, al menos, ha sido un fracaso tremendo, y que generalmente se caracteriza por eso, porque se convierten en gobiernos tiránicos, donde se suprime la libre expresión, donde se amordaza la prensa libre, donde solo existe un solo discurso, nada más, que es el oficial, y el ideológicamente oficial. Entonces, por supuesto, eso cercena la libertad de expresión, la libertad de expresión afecta directamente al arte, a cualquier expresión artística, cosa que jamás sucedió en Venezuela, con todos sus defectos de los gobiernos anteriores, pues, el artista era libre de expresarse, a ti no te perseguían por expresarte artísticamente de una u otra manera, por el lado del arte. Ahora, el problema está en que sucede un poco, a mi modo de ver, lo que sucedía cuando la Alemania nazi, es decir, los artistas que sobrevivieron, aún siendo judíos, pero solo por un tiempo, eran aquellos que se apegaban a los deseos del Partido Nacional Socialista, pues, no voy a mencionar nombres del famoso director de la Filharmonica de Berlín, que, pues, dirigió para los nazis, había incluso grandes músicos judíos, que para mantenerse activos, o por lo menos fuera de la cárcel, se prestaban a tocar en estas orquestas. Pero, obviamente, eso afecta al tú cercenar la expresión. ¿Don Carlos? Concientes del pensamiento, digamos, distinto, pues, está afectando el curso natural de la cultura. Pero en este caso, hoy en día, más que hablar de cultura en términos artísticos, pues, deberíamos hablar de la cultura del terror, de la cultura de la opresión, de la cultura del quítate tú para ponerme yo, de silenciar cualquier voz disidente o cualquier persona que pense sencillamente distinto. Don Carlos, ¿me escucha? Don Carlos. Sí. Una pregunta muy rápida. ¿Cómo están viviendo los venezolanos de Miami este posible cambio político en su país? Bueno, se sucede en todas partes del mundo, el globo terráqueo, todos los venezolanos y todos aquellos que han vivido en Venezuela, siendo españoles, portugueses, italianos, norteamericanos, canadienses, argentinos, todos aquellos que vivieron en una Venezuela distinta, por supuesto, están sufriendo tremendamente, porque en mi caso, por ejemplo, yo tengo varios días sin dormir y así está la mayoría de los venezolanos del mundo. Muy poco, porque no solamente los acontecimientos de las últimas 72 o más horas, sino lo que está sucediendo actualmente. Te puedo contar, por ejemplo, que está prohibido nombrar la palabra Guaidó en ningún medio de comunicación en Venezuela, está prohibido mencionar al presidente de la Asamblea Nacional, hoy presidente interino de la nación, que además se le acusa de haberse autoinvestido de presidente, cuando eso no es cierto. Eso es el mandato de la Constitución, cuando hay un vacío de poder, no es que se autoproclame, no, es que sigue por obligación, por la ley, tiene el presidente de la Asamblea Nacional que asumir provisionalmente el rol de presidente de la nación. En este caso, si vamos a hablar del autoproclamado, fue el señor Maduro, cuando en unas elecciones que no estaban pautadas, adelantados casi siete, ocho meses antes de lo que es oficialmente las elecciones, inventaron unas elecciones totalmente chapuceras y con una Asamblea Nacional totalmente paralela, inventada por el partido, y entre ellos lo eligieron a él. Por lo tanto, quien se ha autoinvestido, se ha autoproclamado presidente, sin el consenso nacional, ha sido Maduro, que se le vencía el 10 de enero. Ese es el origen del problema actual. Don Carlos, o sea, el usurpador es el señor Maduro claramente, ¿no? Pero por supuesto, pero es que eso no hay que ser científico. Don Carlos, una pregunta. Siendo el usurpador, el señor Maduro, ¿qué opinión tiene usted, por ejemplo, del gobierno de España, del señor Pedro Sánchez, la actitud de no reconocer al señor Guayrón y sobre todo la actitud, pues, que dice una cosa y la contraria, y no dar, digamos, la cara por un país hermano como es Venezuela? Bueno, este, la política es algo en lo que uno cae por necesidad, por amor al prójimo y porque te interesa el futuro de tus hijos y el de tu vecino. O sea, en mi caso, detesto la política. Pero, obviamente, son, el político generalmente, muy pocos políticos tienen realmente vocación de servicio. Es muy antipático que yo, en este caso que ustedes me están cediendo los micrófonos o la posibilidad de comunicarme con el pueblo español y venezolano y de toda la población que vive en el territorio ibérico, pues, yo me ponga a decir esto o lo otro. Por supuesto que tengo clarísima mi posición. Lo que sí me da la impresión es que él está entre la espada y la pared como los políticos que juegan ajedrez sencillamente y están velando por su propia carrera política. Y, generalmente, o sea, el bienestar del pueblo queda en un segundo o tercer plano. Bueno, ahora, ¿qué pasa con esto? Pero tengo entendido que él, de una manera, de una maniobra hábil políticamente, pues, decidió que los gobiernos de provincia, perdón el término, decidieran por sí mismos, Galicia por su lado, si apoyaban o no. Pero, al final, la última noticia que tuve es que él reconoce a Guaidó como presidente de Venezuela o, en su efecto, que reconoce a la Asamblea Nacional legítima elegida por el pueblo que es a la que pertenece el señor Guaidó, Juan Guaidó. Por lo tanto, es una manera de asumir que quien está cumpliendo con lo que exige la Constitución es Guaidó, no Maduro. Y eso, pero es que eso está, es que hay, lamentablemente, cuando tú tienes amordazada la prensa, la radio, la prensa escrita, la televisión, en todos los canales, la única vía de comunicación más o menos confiable son las redes sociales, es el Internet. Entonces, en este momento, por ejemplo, te puedo decir que han tomado las morgues para que no se sepa el número de asesinados por las fuerzas de represión de las últimas horas. Están tomadas las morgues de muchas ciudades. Por ejemplo, la de Carabó, la de la ciudad de Valencia, capital de Carabó, Valencia-Venezuela, no Valencia-España, obviamente. Están tomadas por la Guardia Nacional, de manera que nadie puede saber si a su familiar lo mataron. Pero es una manera de controlar que no se sepa la masacre que está sucediendo actualmente en Venezuela. Los videos que llegan, que no son cuentos chinos, que son grabados en YouTube, la persona se identifica y te muestra al muchacho desangrándose allí, nosotros tratando de auxiliar, o sea, por todos lados. Actualmente hay una masacre terrible, en represalia a que el pueblo se manifestó en el 98% de su población, diría yo, porque incluso cada... a estos videos, o sea, los llamados que hizo el régimen para que los apoyaran, las calles están vacías, totalmente vacías, mientras que millones y millones de personas se aglomeran en los videos, en todos los pueblos, caceríos, capitales, de todas partes, no solamente en Venezuela, sino en el mundo, son millones. O sea, si ves el hito solo de la Puerta del Sol, te hace una idea de lo que pasó en Nueva York, en Washington, en Sydney, en Santiago de Chile, en Buenos Aires, en todas partes del mundo. El que el amor es unánime, pero esta gente no es de izquierda ni de derecha, ese es el gran mito, eso no es un socialismo. Ahí dejaron atrás la ideología hace muchos años y es que alguna vez la tuvieron. Estos son una banda de delincuentes de la peor calaña. Te estoy hablando de Venezuela. No quiero opinar sobre otros países, puesto que me gusta opinar con absoluta propiedad. Don Carlos, ¿cuándo le veremos en Caracas dar un concierto? Cuando pueda entrar. Yo no puedo entrar. Pero dentro de poco. De hecho, estoy haciendo conciertos y haciendo cosas en México, en Colombia, en Chile, en Ecuador, en todas partes de Estados Unidos. He estado cuadrando una gira de espectáculos en España también, de un espectáculo nuevo mío que se llama Desnudo con sombrero, que es musical, que tiene las canciones, etcétera, pero es más teatral que otra cosa. Pero independientemente de eso, todo esto nos crea a todos los que estamos en el proceso creativo, como mucha gente que se dedica a otras profesiones, por supuesto, todos estos días nos tiene totalmente paralizados en términos de trabajo, porque ¿quién tiene cabeza? Te digo, la mayoría de nosotros no duermen, o duermen un par de horas para medio, porque la angustia te va matando. Mientras nosotros estamos conversando, están matando gente. Mientras tú y yo estamos conversando, están torturando presos, muchachos jóvenes, algunos de ellos menores de edad. Yo puedo mostrarte, como le dije esta mañana a una televisora argentina, que hizo una entrevista por Skype, le digo que si quieren que les mande videos de las últimas horas, de las torturas, con fecha y todo, que el que está grabando está a Soto Boche diciendo soy fulano de tal, soy la tarde, es 24 de enero. O sea, y tú ves cómo los apalean con un bafe, muchachos desnudos amarrados a una reja. O sea, eso te lo puedo mostrar. Entonces, la desesperación nuestra es que muchos países todavía tienen dudas. Se le puede llamar dictador, señores, estamos en dictadura hace años, en una dictadura feroz. E insisto, no estoy hablando de ideologías políticas. Yo vengo de la izquierda. Yo fui un izquierdista idealista. Reconozco. Y lo reconozco. ¿Por qué? Porque mi generación tuvo la conciencia limpia en ese aspecto. Queríamos un mundo más justo, donde el pobre tuviera muchísimas más, donde no hubiese esa diferencia tan atroz entre pobres y ricos. Detesto tanto los extremos de derecha como de izquierda, como detesto los extremos religiosos y los extremos del pensamiento, donde alguien piensa o cree de una manera y tiene que imponerlo a violencia, a sangre y a pedrada. Creo un mundo distinto. Y en eso no he cambiado. Y en eso muchísimos de nosotros no hemos cambiado. Entonces, me expresaría igualmente si fuera Hitler, si fuera Pinochet, como si fuese Stalin o Fidel Castro. En este caso, como Maduro. Es decir, son criminales. Sencillamente son criminales, son mentes psicopáticas. Y no tengo la menor duda. Y por eso lo digo con absoluta convicción. Y hablo apasionadamente, sencillamente, porque me duele el ser humano. Porque igualito hablaba cuando los bombardejo en Alepo, cuando me entrevistaban exactamente el mismo dolor, porque no me considero hipernacionalista en lo absoluto. Me considero una persona sensible como ser humano, ante el prójimo de la raza, credo, país y cultura que sea. Y de eso se trata. De que aspiremos realmente a un mundo, y creo que el mejor camino va a salir de las nuevas generaciones. Porque nosotros, mi generación, falló en encontrar una salida política, social, y de bienestar para la humanidad. Entonces, pero sí vienen. Y White Dog da una esperanza en ese sentido. Entonces hay que apostar por eso. Un muchacho que tiene perdigones, todavía tiene pedazos de perdigones en las protestas. Y está hablando en términos de paz, de conciliación. Yo prefiero creer en eso que en la ideología del palazo, o de la bala, o del sangre. Es así. Ahora, históricamente, ninguna tiranía ha salido del poder lamentable y tristemente sin una cuota de sangre y de dolor muy alta. Y si no, que hable la Alemania que sufrió a nazis. ¿Qué pasa con estos individuos? Que una vez que cruzan el Rubicón, una vez que están del lado de no retorno, porque saben que van a ser juzgados por la Haya, por la humanidad, por sus crímenes, entonces saben que no tienen retroceso. ¿Qué hacen? Pues están dispuestos a sacrificar al pueblo entero para que defiendan sus privilegios, sus miles de millones de dólares, de euros robados. Eso es tan burdo y básico y crudo como lo estoy diciendo. Eso creo. A mi corta edad, eso es lo que creo. Don Carlos Matas, muchísimas gracias por estar aquí hoy en Los Intocables. Que sepa que desde aquí, desde la madre patria, vamos a luchar todos los españoles de buena fe para que acaben de una vez por todas con el sátrapa maduro y para que llegue la libertad y llegue alguien, alguien bueno para llevar los destinos de su país. Gracias a ti. Y déjame decirte una cosa para terminar. Uno de los grandes errores ha sido esperar que llegue alguien. El problema está en que yo no creo en las soluciones mesiánicas de un individuo. Yo no sigo a los hombres. Yo sigo a las ideas. Y el día que nuestros países, en vez de seguir al líder mesiánico, empecemos a seguir sus ideas, vamos a cambiar un poco el panorama. Eso es lo que creo. Pero te agradezco enormemente y le estoy inmensamente agradecido al pueblo español porque ha sido de una fidelidad tremenda. Tremenda. Y en el caso de ustedes y de la prensa libre, de verdad libre española, le estamos inmensamente agradecidos. Pues un fuerte abrazo, don Carlos, y nos vemos pronto en Caracas, celebrando la caída del tirano. Amén. Que Dios te oiga. Un abrazo grande, hermano. Muchísimas gracias. Un fuerte abrazo. Y continuamos.